10 de julio del 2011 Siento mucha energía, es una presión, es una presión en todo el pecho solar, una energía muy fuerte, siento presentes a muchos maestros, por favor que alguien se adelante si quiere decir unas palabras. Habla el Arcángel Uriel. Habla el Arcángel Uriel. No traten de comprender, no traten de seguir una secuencia temporal, no traten de humanizar lo divino. Ustedes se han comprometido al servicio de la luz sin cuestionar nada. Dejen a un lado su humanidad, pues ya no son eso. Ustedes son seres divinos, han encontrado la presencia en ustedes y nada de lo que su mente pueda cuestionarles es real. La realidad son ustedes en nosotros. La realidad somos nosotros en ustedes. La realidad es la presencia divina en la tierra, ahora, a través de sus corazones. Es doloroso para un espíritu volverse carne y es doloroso para la carne volverse espíritu. Sean divinos, sean divinos, sean divinos. Esa es su compromiso. Esa es su misión. Esa es su decisión. Para esta, para eso están aquí. Los amamos. Los sentimos en nosotros. Los apoyamos desde aquí. Gracias. 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 Gracias.